Yo creo que ahora sí, ¿verdad? Se escucha bien. Yo creo que sí. Buenas tardes a todos y gracias por haberos acercado hoy esta tarde hasta nuestro CNJ para acompañar y para romper y dar calor a todas estas artistas mujeres que van a formar parte de esta muestra y de esta exposición de Only Woman. La verdad es que poder inaugurar una exposición de Only Woman con un consejero de Igualdad, con un consejero de Cultura, que además es muy muy sensible con el tema de la mujer, con el tema del género, la lucha por el género, pero sí es sensible con el tema del género y de la mujer, muy sensible con el tema de la cultura, que también le da la Concejalía de Cultura, que yo creo que en los momentos en los que estamos viviendo se han mostrado un empuje, un apoyo, un cariño y un mimo a la cultura que en estos momentos yo creo que lo han necesitado. Entonces, Only Woman, no sé si lo compartiréis conmigo, recoge un poco tanto igualdad como cultura, como arte. Yo creo que compartiréis igual conmigo que la cultura es un espacio de igualdad de oportunidades, desde el que tenemos que luchar por potenciar, por fomentar, por visibilizar la capacidad creativa, la capacidad estética y la capacidad comunicativa a través del arte de la mujer. Y Only Woman, como decía antes, recoge ese doble binomio, que es por un lado arte y por otro lado mujer. Así que hoy tenemos la suerte de presentar una muestra en la que está representada principalmente por mujeres, por mujeres muy jóvenes, como podéis ver que tengo aquí acompañadas. Son ocho miradas de mujeres muy diferentes, con lenguajes distintos, con técnicas distintas, con expresiones distintas, con temática muy distinta, pero todas ellas muy muy potentes. Entonces, como he dicho, son mujeres jóvenes y muy muy jóvenes, si podemos verlas aquí. ¿Por qué son tan jóvenes? Porque no solamente apostamos por la cultura, no solamente apostamos por el arte, las distintas disciplinas artísticas, desde la visión de la mujer, sino que apostamos desde esta Concejalía de Cultura, también por crear espacios, por crear tiempos y por dar oportunidades expositivas a los jóvenes talentos, a las jóvenes promesas, a esos talentos emergentes, que es muy difícil conseguir espacios expositivos sin ser reconocidos y desde el Centro Nacional de Fotografía es un objetivo que tenemos el crear esos espacios y darles esa oportunidad. Así que espero que lo disfrutéis, espero que sea una experiencia muy positiva. Gracias por formar parte de este proyecto que para la Ciudad de Torre la Vega, para la Concejalía de Cultura ya es la tercera edición y es muy importante en estas fechas en torno a la figura del Día de la Mujer. Y bueno, gracias también a Alberto Castaño, me tengo por aquí en la TV, porque si hay alguien especialista en identificar y en reconocer talentos futuros, ese luego nos hará un recorrido por todas y cada una de estas mujeres, no te veo, pero harás un análisis muy breve, muy breve, de las señas de identidad artística de cada una de ellas, lo que las hace diferentes, lo que las hace especiales, por lo que hoy están aquí, muy breve. Entonces, simplemente darle las gracias a ellas, gracias a Alberto, y sí que yo cuando tenemos aquí unas jóvenes promesas, yo siempre hago y busco un compromiso, porque os damos la oportunidad de que sea vuestra primera experiencia expositiva, de que conozcáis un poquito cuáles son las técnicas museísticas, pero esto tiene que tener una vuelta. Cuando seáis grandes artistas de reconocimiento nacional e internacional, esperemos que os acordéis del Cenefoto y nos hagáis algún día una muestra expositiva para poder compartir vuestros éxitos. Así que sin más, yo le voy a dar voz, que tenemos aquí también con nosotros, a la directora general de Cultura de Santander, Eva Fernández, gracias por acompañarnos. Le voy a dar voz a ella para que nos comente un poquito la exposición, porque antes de tener este cargo, sí que ha sido quien comisariaba la exposición. Todo tiempo. Pues yo quisiera comenzar dando las gracias al Ayuntamiento de Torrelavega, al Cenefoto, también al consejero Pablo Zuloaga por acompañarnos en esta ocasión tan especial. Da gusto en tiempos de pandemia ver tanta gente reunida en torno a la cultura y como bien ha dicho la concejala Esther, pues yo comencé a comisariar este proyecto hace ya unos meses, antes de siquiera sospechar que me iban a nombrar directora general de Cultura de Santander. Así que estoy aquí un poco, bueno, pues de estrangis. Pero quería acompañar a todas estas artistas fabulosas que componen la muestra Only Women 3, que como su nombre indica es la tercera muestra de estas características que celebramos aquí en el Cenefoto con un motivo o en torno al Día Internacional de la Mujer. Aunque sí me gustaría resaltar que están aquí como mujeres, pero sobre todo como artistas. Ninguna de ellas estaría si no fueran unas artistas de una gran calidad. Hay jóvenes promesas, como bien ha dicho Esther, pero también hay artistas con una larga trayectoria a sus espaldas que han demostrado a lo largo de los años su valía. Voy a nombrarlas a todas, pero las voy a leer porque no quiero dejarme a ninguna. Y tenemos la suerte de contar con Paula Villar, con Raquel González, con Verónica Bueno, con Julia García, con Sonia Piñero, con la Spinoza, con mi tocaya Eva Gárate y con Pilar Oti, a quien tengo especial cariño porque coincide que somos del mismo pueblo y nos conocemos desde niñas. Y como somos muchos y hay que ser necesariamente breves, le voy a dar la palabra a Jesús Alberto, que es crítico de arte, conoce muy bien a cada una de las artistas y es quien mejor puede hablar de su obra y de su trabajo, pero le recuerdo que hay que ser pre-fe. Muchas gracias. Pues nada, hola y adiós. No, no, si yo no hablo, bueno, pues me viento. Muy breve, lo voy a hacer muy breve. Solo quiero mencionarlas parte por parte. Pilar Oti, tengo una deuda con ella porque la admiro profundamente. Es una fotógrafa esencialmente existencial. Ha hecho un trabajo extraordinario con una máquina en la que la ha utilizado placas y ha proyectado las fotografías de larga exposición sobre la noche. Fotografías muy antiguas y lo que ha hecho esencialmente es construir la noche como si fuera una cámara oscura. Su recorrido es un recorrido de la memoria, del recuerdo, pero sobre todo de las texturas que existen en aquello, en nuestro entorno, en nuestro horizonte más inmediato. Yo adoro a esta mujer porque es una profesora y una capacitada técnica en la fotografía. Probablemente de las mejores que tenemos en Canadá. A continuación, tenemos a Paula Mayer-Gárate que para mí también ha sido un gran descubrimiento porque es capaz de hacer unas ilustraciones con una exquisitez, una sensibilidad extraordinaria. Esta sensibilidad nos lleva sobre todo a una reflexión intimista. ¿Cuál es el interior de cada uno de nosotros? Cada una de ellas que son capaces de traducir las emociones a través del perfil del dibujo, de la acuarela, del acrílico y sobre todo esas pequeñas cajitas que acumulan tesoros como si fueran joyas, joyas interiores y emocionales. Pasamos a continuación a mano derecha a Verónica Bono Arroyo que también ha sido uno de los grandes descubrimientos. Un artista que es capaz de orientar su perspectiva creativa y su estética a elucubrar, a interrogar las percepciones que emanan los materiales, los rapajes, las pinturas, pero sobre todo las suturas que van a aparecer en sus dibujos como si fueran heridas del alma pero que en realidad lo que están es traduciendo y asimilando y diciéndonos. Todo lo que nos pase, absolutamente todo lo que nos pase tiene una posible sutura. Esas cicatrices nos hacen más hermosos, más bellos, nos hacen confiar en el futuro. Para mí también ha sido algo muy sensitivo. A continuación tenemos a Sonia Piñeiro que también es una magnífica ilustradora, una enorme pintora a la que llevo siguiendo desde hace muchísimo tiempo y que es capaz de colaborar mucho en Arte Santander y que es capaz de traducirnos ese mundo riquísimo interior que ella tiene. Ella que es es una licenciada en Bellas Artes ha asimilado precisamente todas las capacidades técnicas que dan los estudios para desarrollar ese mundo interior tan rico y tan permanentemente visual que tiene. Magnífico. A continuación tenemos a la espinosa que tiene dos alas, una de las que está detrás de la vigilante y la de arriba que también es otro de los grandes descubrimientos. Ella es una tatuadora, alguien que se acerca a la piel para dibujar y crear un mundo realmente distinto, nuevo. Me recuerda a Ray Bradbury y aquella novela tan fantástica que se llamaba El hombre ilustrado que crecía, que aparecía sus imágenes en la piel cuando se acercaba por la noche hacia el fuego, hacia una hoguera y ella ha creado arriba, en la planta de arriba unas máscaras entre elucurantes e impactantes y leves y tan leves que es que parece que son idolatrías, son generaciones de religiosidad antagónica con el pasado, pero porque son muy contemporáneos, son muy modernos. En la continuación tenemos a Eva Gara el siguiente parámetro. Yo me he quedado alucinado. Podéis ver lo que arriba tiene. Ella es una seguidora del movimiento Kabai, del movimiento Kuki, japonés, ese movimiento de cargona, de afecto, de lo dulce, esa orientación tan reflexiva y meditativa que tiene la filosofía japonesa y el caóstico y en la que ha creado un gusto por el juego, por la imaginación portentosa de la infancia. Ha acumulado una serie de pequeños también tesoritos que son muñecos que las ha pedido a sus familiares, a las amigas, a ella misma y esos muñecos tienen años, años, están rezumando pesadillas, sueños infantiles porque todos esos son antiguos y ha creado un espectáculo, un horizonte de perspectivas emocionales fascinante. A continuación tenemos a Julia Julia García que también es una espectísima fotógrafa que cuida el detalle al mismo, cada vez que se acerpa a una de sus fotografías vamos a comprobar que es casi un poema, es un poema en el que aparece la naturaleza y la música y hay que acercarse con la proximidad de que estamos viendo algo realmente único. Para mí ha sido un descubrimiento también notabilísimo y a continuación para acabar tenemos a Raquel González que ha creado una pequeña discoteca con fotografías colgadas del techo y sobre todo hace una reflexión muy profunda sobre lo que ha sido la pandemia. La fiesta en la juventud la comunicación el afecto el salir a tomar copas se han convertido en algo casi obsoleto un gaduco ya no se puede hacer todo el mundo está encerrado todo el mundo tenemos miedo el uno del otro lo que ha hecho es convertir esa discoteca y todo eso lo ha convertido en algo de perspectiva de museo de sala de exposición un disfrute absoluto doy paso a continuación a nuestro consejero y perdonad por haberme sentido podía haber obtenido hasta las dos para mí es muy difícil intervenir ahora porque creo que a todos nos ha sabido a poco y en realidad estamos deseando ver la exposición no pero en cualquier caso lo primero que quiero hacer es reconocer el esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de Torlavega permitidme que lo centralice quizá en la figura de Esther Vélez como concejala de cultura porque hoy estamos aquí arriba muchas mujeres creadoras unos cuantos políticos que las acompañamos personas que han dinamizado esta exposición y que lo han hecho posible pero es que aquí en este mismo escenario Cantabria abría la desescalada cultural no solamente en Cantabria sino en toda España y en buena parte de Europa era aquí en este escenario donde Vicky Gastelo la cantante de Torlavega recuperaba la música en vivo la primera de toda España con la cultura contraataca desde el gobierno de Cantabria en colaboración con ayuntamientos como el de Torlavega quisimos devolver al sector cultural todo el apoyo que nos había dado a la sociedad en aquel momento en el que salíamos del confinamiento domiciliario después de los primeros meses de la pandemia acordaros ya hace un año ¿no? por lo tanto quiero agradecer ese esfuerzo del Ayuntamiento precisamente en trabajar en hacer vibrar el corazón de la cultura de Torlavega no solamente con palabras sino con hechos que además se reflejan en los presupuestos municipales creo Esther que aciertas que acertáis en el Ayuntamiento de Torlavega impulsando una economía fundamental para el futuro de Cantabria también para el de la ciudad como es la economía de la cultura a partir de ahí estamos celebrando una semana que nos trae aquí rodeados de 8 mujeres 8M esta tercera edición del Women y creo que tenemos que poner en valor no solamente el talento femenino en el mes de marzo vincularlo al 8 de marzo sino quizás reflejar con esos hechos ¿no? el hecho de que la primera persona que actuara en vivo fuera una mujer fuera una decisión medida pautada y que además viene a dar respuesta a una de las grandes brechas que existen y que la cultura también es partícipe de ella la invisibilidad del talento femenino esto es algo con lo que convivimos diariamente en todas partes incluso en las calles vemos reflejados nombres de grandes hombres que hicieron grandes cosas pero si nos ponemos a buscar donde están las grandes mujeres que hicieron grandes cosas reflejadas en las grandes avenidas de las ciudades o de los pueblos nos cuesta encontrarlas fijaros este año el Palacio de Festivales de Cantabria cumple 30 años es el gran centro cultural de nuestra comunidad autónoma el Palacio de Festivales cuenta con tres grandes salas la primera y más grande es la Sala Argenta en referencia a Taulfo Argenta compositor, músico de Castruldiales Cantabro Nacional Internacional de Prestigio la mediana es la Sala Péreda José María Péreda ilustre de las letras de Cantabria traspasó fronteras cuando había que poner nombre a la tercera sala hace 30 años se acabaron las referencias y la sala pasó a llamarse Sala Griega durante 29 años todos y todas hemos convivido con el Palacio de Festivales estoy seguro que muchos de vosotros y de vosotras habéis asistido a esa sala griega conviviendo con un espacio que invisibilizaba el talento femenino el pasado 8 de marzo que ya se celebró de otra manera decidimos cambiarlo y esa sala pasó a llamarse Sala María Blanchard en referencia a una gran creadora de Cantabria una gran referencia de las artes plásticas que expone la mayor parte de su obra en el Reina Sofía fijaros 29 años de invisibilidad femenina en un espacio cultural de primer orden nacional como es el Palacio de Festivales de Cantabria ejemplos como este hay muchos y por eso quiero poner en valor la especial sensibilidad del Ayuntamiento de Torralavega con la cultura y con el talento femenino ayer mismo nos podía acompañar en la inauguración del año Gloria Torner una de las grandes figuras de la creación en Cantabria queríamos hacer las cosas de otra manera creíamos que era fundamental reconocer el talento de nuestros creadores y nuestras creadoras en vida Gloria Torner ofrece ahora en Torralavega por primera vez una retrospectiva de toda su obra con su colección personal y familiar que arranca aquí en Torralavega que acabará al final del año en Santander en ese año que hemos querido dedicar a ella a Gloria Torner la pintora de la Bahía de Santander ejemplos hay muchos de cómo desde las instituciones tenemos que hacer todo lo imposible por demostrar que ese talento femenino que durante años décadas demasiado tiempo se ha venido invisibilizando darle ahora voz y contenido mucho más allá del 8 de marzo así que gracias Esther por esta iniciativa gracias al Ayuntamiento de Torralavega por haberme invitado a participar enhorabuena a todas las que estáis aquí a las que hoy arrancáis en esa iniciativa de exponer en grandes salas y esperamos dentro de poco reconocer vuestra firma en los grandes espacios museísticos de Cantabria y por qué no de toda España y de todo el mundo muchísimas gracias y enhorabuena bueno vamos a abrir vamos a entrar de 50 personas vamos a tener un poco permisivos en ese sentido porque parece que la pandemia está bajando pero vamos a respetar un poco las distancias que tiene que ser bueno pues procurar no acercarnos mucho y respetar las distancias así que adelante gracias gracias gracias